La empresa estatal de electricidad en Cuba prevé apagones en el 37% de la isla como consecuencia de la crisis energética que atraviesan desde hace varios días. La empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba, UNE, prevé para este martes afectaciones por cortes en el servicio eléctrico de hasta el 37% de la isla durante el horario de mayor consumo en la tarde y noche. Esto es reflejo de la crisis energética por la que atraviesa la isla con apagones que pueden llegar hasta las 12 horas diarias. La situación se complicó con el paso del huracán Ian a finales de septiembre por el occidente de la isla. Para esta jornada, la UNE estima una capacidad de generación eléctrica de 2.38 megavatios en la hora pico, pero la demanda es de 3.112, por lo que existe un déficit de 1.112 megavatios. Los apagones por roturas y fallos en las anticuadas plantas termoeléctricas, la falta de combustible y los mantenimientos programados son habituales desde hace varios meses en la isla. Siete de las ocho centrales terrestres tienen más de 40 años, cuando la edad media de esta infraestructura es de 30. El gobierno cubano anunció en septiembre que pretende reducir los apagones antes de finalizar el año, con reparaciones y nuevas inversiones. Informo para Acción 10, Milagros García.